El estado de Coahuila es un lugar que se caracteriza por sus atractivos ecoturísticos, su fuerte industria y mucho más. Sin embargo, un atractivo poco analizado es la deliciosa comida que se puede encontrar en toda esta entidad del país. Por esa razón, a continuación te platicaremos un poco más acerca de la comida típica de Coahuila y buen provecho. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! 10. Carne asada Es un hecho que Coahuila tiene los mejores cortes de carne del país, producidos en la comarca lagunera. La carne de este estado es famosa por su calidad, ya sea arrachera, ribeye, tribón, bistec, filete. Existen varios cortes de carne para saciar el paladar de los carnívoros. 9. Pan de pulque Considerado el regalo de saltillo para el país. Es de un sabor dulce y suave, ideal para tomar café o postre. Se utiliza el pulque en la mezcla del pan para así poder darle volumen, cuerpo y sabor a este alimento. Número 8. Gorditas Las gorditas son un alimento que se encuentra en varias partes de la República Mexicana, cada una con sus propias variaciones. En el caso de la comida típica de Coahuila, son tortillas de harina o maíz con una apertura para que sean rellenas de distintos y deliciosos guisos. Número 7. Discada La herencia agricultora del estado creó uno de los platillos estrella de la comida típica de Coahuila para el país. Número 6. Es una mezcla de carnes de cerdo y res con vegetales, todos cocinados en disco para arar. De allí proviene su nombre, Discada. Número 6. Asado de puerco Este es quizás el platillo más emblemático de todo Coahuila. Se prepara con pierna o espaldilla de cerdo, braseada en una salsa ligera de chile ancho, cascabel y pasilla. Generalmente se acompaña con frijolitos charros y tortillas de harina recién hechas. Tiene la complejidad de sabores del mole, pues se aromatiza con hojas de laurel, comino, orégano, canela y clavo. Asado de puerco Número 5. Cabrito salseado El norte del país no sería lo mismo sin la carne de cabrito, que corresponde a la cría del chivo que se sacrifica antes de cumplir los 6 meses de edad. La carne es suave y de textura muy cremosa, por lo que queda de maravilla asado al pastor o como lo hacen en Coahuila, en salsa. Todas las partes del cabrito se deben cocinar en agua o asar y posteriormente a eso se bañan con una salsa hecha con chiles anchos, se deja reposar y después se fríen para que se concentren los sabores. Carne de cabrito Número 4. Tacos de cabeza Lo que más nos gusta de la cabeza de res es que puedes tener toda clase de texturas en un solo taco de surtida. Generalmente la cabeza se cocina en barbacoa, es decir, es un hoyo debajo de la tierra, se cubre con hojas de maguey y se cuece al vapor lentamente para concentrar los sabores y suavizar la carne. Una vez lista, se pica todo junto para hacer un buen taco de cabeza. Número 3. Budín de frijoles A manera de pie, se cubre un molde con masa de harina de trigo extendida. Se agregan frijoles refritos con cominos, luego queso, salsa de chile ancho, chile jalapeño picado y papas enrebanadas. Se tapa con otra capa de pasta y se hornea. Número 2. Pollo con elote y crema La crema cocida y desmenuzada se guisa con ajo y cebolla. Granos de elote y gil tomate Se coloca en capas dentro de un molde, alternadas con rajas de chile poblano y pimiento morrón. Se baña con crema y se hornea. Número 1. Las tortas y el pan francés Llamadas popularmente como lonches Hay de aguacate, milanesas, pollo, de carnitas, de jamón y queso, de adobada Y lo más importante de una torta es el pan El pan francés lagunero Que al comer, deja los dedos y la boca con restos blancos de harina Así se llama el pan de mesa o bolillo En Coahuila, Nuevo León y Durango Entre otras zonas, su forma es alargada Un poco plana Y al ser cocido en horno de ladrillo Y emplear leña de mezquite Adquiere un sabor característico Pues bien amigos Hasta aquí este delicioso video de Tutoriales Gerberín Si el video te gustó No olvides suscribirte y dejarme tu like Eso me ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido Hasta la próxima ¡Gracias!